De la nave salieron tres seres. Eran altos, más altos que la gente normal. Llevaban una especie de gorros, gabardinas azules y botas altas, del mismo color que la nave. Anduvieron por este lugar durante unos minutos. Más tarde entraron dentro de la bola. La nave comenzó a elevarse lentamente y desapareció. Cuando salieron de la nave, yo me quedé inmóvil, como paralizado. Estábamos todos muy asustados. Dos de los seres salieron de la nave y observaron el lugar. Después de cinco minutos, se fueron. Cuando desaparecieron, me mareé. La cabeza me dolía y me daba vueltas.